Ana Frank, el testimonio del holocausto. Cada año la situación es más desesperada. Miles de personas están en la ruina. Crece el ejército de parados. Cinco millones, seis millones, siete millones. ¿Cuánto puede durar esto? Otto Frank y Edith, su mujer, escuchaban con atención el primer discurso de Adolf Hitler, como jefe del gobierno de Alemania. Estaban en casa de un matrimonio amigo. Los cuatro sentados en torno a la mesa del comedor y con la vista fija en el aparato de radio. Era el 1, 30 de enero de 1933.